Estás escuchando La Séptima, El Oro y el Moro, el magazine matutino de La Séptima. Ponele, ponele, ponele. Bueno, estábamos escuchando a Gustavo Pena, el príncipe músico uruguayo. Hay un documental de su vida, murió muy joven, así que búsquenlo, muy interesante lo que hace. Hay un documental, te decía, que se llama Espíritu inquieto. Muy buena, autodidacta, el uruguayo, muy interesante todo lo que hizo, que no hizo mucho, pero hizo, en su vida de artista, hizo lo suficiente como para quedar en la historia de la música. 11 de la mañana, un minuto. Auspicia este segmento. Auspicia este segmento. Bien, pero teníamos como una artística de Climay, no nos pusimos de acuerdo, bien, o yo interpreté una cosa y usted otra, porque ya no la tengo más escrita, vio. Pero bueno, Climay auspicia este segmento. ¿Qué pasa que no salen? Hola, 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 ahí, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo andan? Ahora sí vengo con la columna Los Petantes del Dari, que va a tratar, como siempre, de curiosidades que veo o cuestiones que a mí me interesan. Y digo, che, ¿qué onda esto? Bueno, esa es la pregunta que me hago cuando empiezo a formular esta columna. La del día de hoy va a ser El dilema de la basura, así la titulé. Estuve viendo un documental de la BBC que vi que están tirando basura a montones en el desierto de Atacama, en Chile. Hay toneladas y toneladas, resulta que traen containers enteros que vienen a Chile para que se generen distintas calidades de ropa, ¿no? Las separan y dicen, bueno, esta la podemos revender, esta la podemos usar para reciclaje o para vender como segunda mano. Y hay otra que, no sé, o viene muy discosida o manchada o lo que fuere y se tira. Bien, esto estamos hablando de marcas que por ahí pasa de moda y no pueden sacarla a la venta. Y estamos hablando de toneladas de ropa que llegan para la separación y si es buena, bueno, la venden en la feria o la revenden como ropa nueva, ¿no? Pero hay unas imágenes bastante desastrosas que ahí le pasé a Juan. Estamos viendo en este momento. Perfecto. Esa es una imagen, pueden buscar, hay documental entero sobre la cantidad de ropa que se tira ahí, ¿no? Eso en este caso es tela, ¿no? Pero la tela actualmente es mayormente de poliéster, que es un polímero que no es fácilmente biodegradable. Esto me llevó a pensar cuánta basura estamos generando o, digamos, a qué ritmo estamos logrando, estamos tirando y a la vez qué estamos haciendo para reciclar o qué se está haciendo. Más allá de una visión progre de, bueno, qué puedo hacer yo desde lo individual, estar viendo... Separar la basura. Claro, pero ¿sirve? ¿Están haciendo algo con eso? Bueno, no sé, a nivel política argentina, no viene el caso, vengo a hablar un poco más a nivel global, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Hay otras imágenes de, bueno, un montón de botellas flotando en el océano. Y tenemos este problema con los polímeros que pasaron a hacer una revolución, digamos, de la industria del último siglo. A nivel mundial se generan 2.300 millones de toneladas de basura al año. Eso, para que tengamos una analogía para dimensionar la cantidad de residuos, si estos se empaquetaran en los containers, en los contenedores, y se colocaran uno al lado del otro, estos darían la vuelta al ecuador de la Tierra 25 veces. Y eso es solo lo que se generó en 2023. Hay una isla que se armó en el Pacífico, ¿no? De basura, pero que es enorme. Y va a seguir creciendo, se estima que para 2050 esta producción de basura aumentaría hasta los 3.800 millones de toneladas anuales. Entonces, estamos frente a un problema, y yo no quiero venir a traer solamente la pálida, digamos, porque la pálida ya la entuvimos todos, que no está funcionando. ¿Qué se está haciendo con la basura a nivel mundial? Bueno, en Noruega, por ejemplo, lo que se está pudiendo hacer es que, a través de la incineración de la basura, esto genera, no solo que los metálicos, por ejemplo, sedimentan una vez que se produce la reacción de la incineración, y los metales se pueden reutilizar para refundir y volver a utilizar. Bueno, el calor latente de eso se utiliza para calentar agua, que a la vez genera vapor, que genera movimiento de turbinas, y eso genera energía. Pero tenemos un problema, que es que eso igual genera una polución porque estás quemando polímeros. Sí, micropartículas plásticas también que quedan en la superficie, ¿no? Pero ni hablar, estamos hablando de que es contaminante igualmente. Pero bueno, ponenle que por lo menos no lo están tapando con tierra nomás, ¿viste? Después tenemos, por ejemplo, para los residuos orgánicos, existe lo que se llama el biogás, ¿no? Que esto puede funcionar de forma domiciliaria y te permite, a través de los desechos, por ejemplo, los desechos de la fruta, la hierba, lo que sea, se genera energía que podés utilizar en tu domicilio, en tu casa, para generar energía para cocinar, por ejemplo. ¿Bien? Estamos hablando de gas. Eso sería que habría que separar la basura, básicamente, primero, ¿no? Que no está la cultura en Argentina de la separación de la basura. Claro, ahí habría que entrar en otra discusión de si esto tiene que ser una política de Estado o si tiene que también ser un incentivo, porque a la vez estamos diciendo, bueno, acá hay algo que todo el mundo tira y está en grandes proporciones. ¿Qué pasa? ¿Alguien se puede beneficiar a hacer un negocio de eso? Porque lo están haciendo, ¿no? Pero puede ser que sea un negocio muy jugoso si logramos recuperar bastante de todos esos millones de toneladas que tiramos al año. Sí, sí. Bueno, y se está pensando de distintas formas. Entre ellas tenemos, acá aparece en imagen, que se puede hacer combustible con plástico. ¿Bien? El plástico, a través de procesos químicos, ¿bien? Se puede transformar en gasolina, digamos, en nafta, o en diésel y en gas también. Es un proceso bastante complejo, pero ya existen distintas empresas que lo hacen. Yo vi una de México y lo vi a través de un canal de YouTube que se llama Pongámoslo a Prueba. Lo vi hace bastante, pero siempre dije, loco, ¿cómo puede ser que esto funcione? Y me venga a enterar por algo muy random. Sí, porque es una persona común y corriente. No lo vi en un medio tradicional ni nada por el estilo. Y tampoco lo volvió a ver. Entonces me llamó mucho la atención que se pueda generar. Lo que sí necesita mucha energía para generarse, pero bueno, se está haciendo cada vez más eficiente. Es decir, tira una botella y sale combustible, combustible que podés usar para el auto. ¿Bien? Usted sabe que vi también navegando por YouTube, vi un documental de un emprendimiento que hay en Sudáfrica. que adquirieron un par de máquinas para derretir el plástico, las botellas, el tipo de envase. Hacen una separación del tipo de plástico, lo que mencionaba usted, los polímeros. Y construyen pisos para asfaltar, ¿no? ¿Cómo se llaman los...? ¿Como bloques? Claro, una cosa así. Como adoquines. El tema que, claro, en África, la cuestión económica escasea en muchos países, y esta es una alternativa, una salida como para pavimentar y generar caminos que son necesarios. El tema que salieron también ecologistas diciendo que, claro, está muy bien la reutilización del plástico, porque es algo que hay que darle alguna finalidad y demás, pero a la larga termina contaminando, pero justamente el plástico que se usa en las carreteras, en la circulación de autos y demás, genera que haya un desgaste y esas partículas de plástico contaminan el suelo alrededor de los caminos y es casi contraproducente con el tiempo. Mira, eso no lo conocía. Sí, los plásticos, este es un método por el cual se puede generar, a través de una transformación química, para reutilizar el producto. Eso es bastante novedoso, en términos de que no tiene muchos años en que se hace, ¿no? Pero, bueno, también conocemos que se puede reutilizar el plástico, los termorrígidos, mejor dicho, que al procesarlos pueden generar nuevos productos de plástico. Pero lo que tiene es que el plástico, no es como el metal, que cuando lo volvés a utilizar, no te queda la misma pureza, por lo mismo pierde propiedades, ¿bien? Ya sea la transparencia, un montón de cosas. La plasticidad, digamos, ¿no? La plasticidad, la dureza, digamos, se vuelve más frágil porque, bueno, esto es cuestión química, pero no es homogéneo como tal, o tenés que utilizar materiales puros para tratar de mejorar esas propiedades, pero nunca te queda como una botella transparente, ¿no? Bueno, eso por un lado, me pareció bastante impresionante, pero hoy por hoy lo que existe como energía o como futuro de la energía es el hidrógeno, que se utiliza para generar energía. Es un gas que no solo es muy abundante, es uno de los más abundantes en el universo, sino que es muy inflamable, digamos, ¿no? Es como produce una reacción exotérmica fuerte. Es difícil de controlar, pero se está trabajando en eso porque si vos podés controlar bien esa fuente, como es inmensa, podemos generar energía casi limitada y de forma sustentable. Pero hay un, por ejemplo, no sé si algunas vieron la reacción del sodio, no en la sal, sino el sodio metálico, cuando lo introducís en agua común, produce una reacción exotérmica en la que libera energía fuertísima, así explota. Bueno, la pregunta es, ¿existe algún otro metal que sea más fácil de conseguir? Porque el sodio en estado metálico es muy difícil... Sodio sólido. Sodio sólido metálico, algo así. Es muy difícil de conseguir en estado puro porque no es abundante. Pero, ¿hay alguno que sea abundante y que esté entre el reciclaje que podemos hacer? Bueno, en Volver al Futuro, no sé si ya era precursor, si ya se sabía algo de la información esta, o si simplemente viste que algunas películas tiran e imaginan y después encuentran una solución. Bueno, hay una escena donde el Dr. Brown coloca una lata de aluminio en el DeLorean como combustible. Bueno, esto es así dado que el aluminio es un metal que puede producir la liberación de oxígeno solamente con colocarlo en contacto con el agua. Pero hay un problema que es que el aluminio se oxida súper rápido, súper rápido, aunque no lo veamos, porque nosotros vemos una capa transparente, por ejemplo, en el aluminio que lo vemos plateado. Eso es en realidad la capa de oxidación que se genera instantáneamente y lo protege, o sea, se oxida tan rápido que no deja que se oxida hacia adentro. Claro. ¿Y el zinc? No, no se sabría decir. Ahora lo que... No, no, porque no libera hidrógeno, que es lo que nosotros necesitamos obtener. Pero... Claro, depende con qué. Hay un metal, otro componente, que lo podemos mezclar con aluminio, que nos permite que se pueda generar esa reacción, que es el galio. Bueno, si vos mezclás tres partes de galio con un aluminio y le agregás agua, empieza a efervecer hidrógeno que es inflamable, digamos, y por eso podés producir energía a través de la generación exotérmica, ¿no? Y lo más impresionante de esto es que el galio no se consume, ¿bien? Lo podés reutilizar, porque lo que está haciendo es de reactivo, no sé cómo decirlo. Vos lo mezclás con el aluminio, qué sé yo, cuando vos lo mezclás con el agua, el aluminio es la base de la reacción, se consume y el galio queda en el fondo. Por lo cual es un ciclo que podés hacer sin fin. Y vos dirías, ¿cómo podés generar energía de forma infinita con esto? ¿Es real? La realidad es que el aluminio en el estado natural está de forma oxidada. No me acuerdo el mineral en particular. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa con el aluminio reciclado? El aluminio que está reciclado ya está en estado puro. Así que si utilizáramos el aluminio para esta reacción, el reciclaje, podríamos tener hidrógeno infinito. ¿Verdad? También hay otros mecanismos para generar hidrógeno. No son tan fáciles porque, por ejemplo, es más fácil generar agua a través del hidrógeno y el oxígeno como gases que al revés. No se logró hasta el siglo XX. O sea, la reacción inversa sí se podía generar, pero no podían hacerlo al revés. Mira. Bueno, se está investigando para poder generar energía de este tipo que aprovecha desperdicios y aparte que es mejor para el medio ambiente en cuanto a que no quemamos restos fósiles. A mi viejo le tendrías que preguntar. Podría ser, sí. ¿Qué reacciona? Yo de lo que me acuerdo es eso, que el zinc reacciona pero con cloruro de sodio. Claro. O sea, libera el hidrógeno. Ah, mirá. Pero bueno, ¿conseguiste cloruro de sodio? Bueno, también es un material bastante abundante. Habría que ver si el zinc lo es. Ahí ya no sabría decirte. Acá sabemos que es una reacción que no consume el galio, que es lo que se usa en mayor medida en este caso. Así que eso es interesante. Y bueno, hoy existen, por ejemplo, que auspicia este segmento, existen calderas en Europa de hidrógeno, por ejemplo. Que se utilizan a gran escala porque no en forma domiciliaria porque la tecnología es bastante compleja. Pero para abastecer agua caliente y calefacción de grandes edificios, ya se utilizan calderas de hidrógeno para, digamos, calentar el agua, la hidrotermia como tal. Bueno, una excusa más para que podamos comunicarnos con la gente de Climay y que nos asesore respecto de cómo es la mejor manera de calefaccionar sin provocar tanto daño al medio ambiente. Así es. Una genialidad de Climay, ¿eh? Genial. ¿Viste? Me quedé pensando en una pregunta o en una reflexión que hizo usted y que me llevó a que también haga una reflexión de si era una política de Estado o no el tratamiento de la basura y de los residuos contaminantes. Claro que sí, tiene que ser una política de Estado. Y sobre todo poder mantener los institutos de investigación que dependen de la Nación para poder seguir avanzando en esta temática que han habido grandes avances, ¿sí? Y no solamente en el campo de la ecología, pero de todas maneras es un tema a tratar en el mundo. Yo creo que hay muchos intereses de por medio que no permiten que se suplante por el momento la energía provocada por los restos fósiles, sino por otra energía que no sea tan dañina con el medio ambiente. Bueno, el avance del plástico ya está recontra comprobado que es algo que daña mucho, contamina mucho y sin embargo en algunos países que son los mayores contaminantes las políticas de Estado lo ningunean al tema de la contaminación porque básicamente responden a intereses de Colombia. Exacto, hay un negocio detrás, lo mismo con el combustible fósil, digamos, se sigue utilizando eso y no otros medios que también requieren de inversiones importantes porque hay un negocio montado detrás y una puja de intereses. Quienes llegan al poder llegan también debiendo favores o dinero y entonces terminan haciendo esos tratos que arman un círculo vicioso. Pero bueno, por eso digo, también si hay un negocio detrás y el Estado lo que se ocupa es de generar una regulación o una incentivación, o sea, incentivos a que porque esto no va a beneficiar a todo como humanidad, pero también a las empresas si le logran dar una aplicación comercial, digamos, al reciclación. Por eso es interesante que el Estado intervenga en la regulación del mercado, básicamente, porque si no el mercado hace desastres. Hablaste de polímeros y hablaste, y no puedo dejar de pensar, en la industria textil que también no solo contamina, sino que utiliza muchísima agua. Mirá. Y hay muchos proyectos de moda circular, porque vos me decís, ¿qué hacemos para...? El tema de la moda circular tiene que ver con no comprar más ropa, sino básicamente hacerla circular. Claro. Para que no, la industria textil no siga generando, o sea, reutilizar para que la industria textil no siga generando. Diego, dos por tres, Diego de Buer Autor sube algunos videos sobre la contaminación del agua en la industria textil, que es impresionante. Claro, eso tiene que ver con la obsolescencia percibida. Existe la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. No sé si llega a entrar acá, pero lo voy a hablar muy resumidamente. La obsolescencia programada es, yo estoy de diseño industrial y está dentro, digamos, de la parte del diseño. Vos cuando pensás un producto, no pensás solo cómo lo vas a producir o para qué va a servir, sino cuánto va a durar y cómo se va a tirar ese producto. O sea, porque tiene que estar pensado, sino no estás pensando el producto de peapá, digamos, de punto a punto. Está bueno. Y bueno, las grandes empresas programan que una parte sea más frágil que otras, en algunos casos para vender repuestos, y en otras simplemente para que cambies el equipo. Por ejemplo, el caso de los celulares es lo más claro por ahí, que a veces decís, uh, si me cayó y se me rompió la pantalla, por ejemplo, ¿no? La pantalla justo es fundamental, pero es una parte de 100 que tiene. Y decís, no está roto el teléfono, está roto el 1% del equipo y el 99% sirve. Pero lo tenés que desechar, porque no se puede cambiar, porque no viene el repuesto, porque no está pensado para ser intercambiable. Bueno, eso se llama obsolescencia programada. Las baterías de los iPhones y los cargadores. Claro, el tema de baterías también. Es una porquería. Tienen que cambiar, encima te sale un fangoteíto. Y después existe otro fenómeno, que es la obsolescencia percibida, que es que también tienen que vender más. En la moda se nota mucho. En realidad es la moda en general, con cualquier tipo de producto. Puede ser en la ropa o puede ser en los vehículos. Un vehículo que cambia de modelo de un año a otro y solamente cambió las ópticas y el estéreo. En realidad lo que te está haciendo sentir es que te estás quedando afuera, que tenés el modelo más viejo. Que tenés el color más opaco. Volvemos a iPhone. En realidad es el efecto de la moda. Y bueno, la moda tiene que ver con esto de cambiar la prenda. Claro. Aunque tengas una campera de cuero hermosa o cuero ecológico, lo que quieras, no sé, no importa. Que esté en perfecto estado, si ya no es el corte que se usa un año después y queda en el placar colgado hasta que vuelva en forma de vintage. Si en los 60, si en los 60 supieran que desde los 80 que usa Oxford, más o menos. En fin. Buenísimo. ¿Quedó algo más en el tintero? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Ahora se vuelve a usar toda la ropa de los 2000, así que estamos todos a la moda. Toda la ropa podría, o sea que no hay ropa de, que es solo el toque que uno le dé nada más. ¿Quedó alguna reflexión, alguna pregunta para los petates? De mi parte no, hay mucho para comentar, porque este tema de lo ecológico, ecología humana, que es otro tipo de ecología. Sobre estos temas hay, te recomiendo, si ingresaran a nuestra página de YouTube, busques los contenidos de territorio inexplorado. En las entrevistas que tienen los chicos, hay una de la semana pasada o la anterior, creo, que habla justamente de esto. Que la gente se persigue, que está muy bien esto de que uno haga la separación de residuos y todo lo demás, y empieza a generar una conciencia ecológica en cuanto a que el tránsito de la vida, de uno por esta vida, sea lo menos nocivo para el planeta. Pero de todas maneras, digo que se puede abrir un debate enorme porque los grandes contaminantes no son las personas, sino que son las grandes fábricas en el mundo de diferentes tipos de industrias que contaminan mucho y que están generando este recalentamiento en el planeta que, bueno, está cambiando la química de la Tierra. Sí, recalentamiento, muerte de especies, todo. Muchas veces en la separación de residuos, uno por ahí separa residuos y después cuando pasa el camión de la basura se los lleva a todo el mismo lugar, lo cual lo sabemos, pero también de cierta manera está bueno que se genere conciencia porque a partir de ahí las cosas empiezan a hacer un poco más de ruido. De todas maneras, yo en esta ciudad, y nunca me gusta tirarle flores al gobierno del Estado, pero hace un par de años que están los centros de transferencia que le dicen. Acá hay uno en el bajo. Sí, hay acá en Boer, en el Parque Industrial, ahí en el oeste, y primero que las personas que trabajan en ese lugar son fantásticas, y segundo que está súper ordenado todo lo que son neumáticos por un lado, hay un container para plásticos, hay un container, entonces vos vas y llevas la basura grande, lo que te querés deshacer, y te dice, ¿qué trae? Traigo podos de no sé qué, bueno, se va hasta allá y lo llevas y lo descargas en un lugar. Si son neumáticos están todos apilados. Y de los podos, si a algunos les sirven los chicos hacen plantas, está re bueno. Mirá que bueno, está bueno para entrevistar o hacer una... Estaría bueno también hablar con los alumnos, los estudiantes de periodismo, que puedan hacer alguna práctica, y seguir el recorrido de estos lugares donde uno tiene para depositar la basura ya separada, vidrios, plásticos y demás. ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde van? Hacer un seguimiento para que la gente pueda enterarse de a ver qué es lo que... Si es realmente así, o seguimos en el campo del nihilismo, de creer que nada es posible, que ningún cambio es posible. Bueno, para eso necesitamos saber. Bueno, auspició este segmento, entonces, ClimaE, creamos buen clima, servicio técnico, proyecto de instalación, de pisos radiantes, radiadores y calderas 2994281586, auspició los petates del Dari. Muy bien. ClimaE, creamos buen clima. Mantenimiento de sistemas de calefacción, servicio técnico, proyecto e instalación de pisos radiantes, radiadores y calderas. Somos técnicos especialistas. ClimaE, 2994281586.